Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y en Arauca no se podrá vender ni comercializar pólvora durante las festividades de fin de año o tendrán que enfrentar un proceso judicial. Las autoridades realizan operativos en establecimientos comerciales. La Administración Municipal mediante decreto prohibió la comercialización y la venta de pólvora en el municipio de Arauca. Hasta el momento no se ha presentado ninguna persona quemada con pólvora. Sí señor, tenemos un decreto ya expedido por parte de la Administración Municipal donde se prohíbe terminantemente la expedición de venta, de comercialización de pólvora. Nuevamente, y como lo he dicho siempre en estos días, invito a las familias araucanas a que tengamos unas fiestas de fin de año en armonía, en paz y evitemos que nuestros niños, que siempre son los más afectados, pues no tengan esta afectación por el uso de la pólvora. La Secretaría de Gobierno Municipal aseguró que los padres de los niños que resulten quemados con pólvora enfrentarán un proceso judicial. Tienen medidas judiciales, pueden perder la patria potestad de sus hijos y realmente no es tanto la amenaza de tener esas medidas judiciales, es por amor a nuestros hijos, es por amor a la familia, que podemos disfrutar unas fiestas en familia con cero pólvora. Por eso el eslogan y la Policía Nacional inició también esa actividad invitando, y el eslogan es cero pólvora en estas fiestas de fin de año. Inclusive tengamos cuidado con las famosas luces de bengala, que si no están atentos los adultos pueden ocasionar también quemaduras, entonces evitemos estas situaciones. La funcionaria manifestó que hasta el momento no se ha presentado ningún caso en el municipio de Arauca. Afortunadamente no se ha reportado hasta ahora ningún caso y espero y confío en Dios en que todos vamos a ser conscientes y no vamos a utilizar la pólvora en estas festividades. Las autoridades de la capital de Arauca realizan operativos en los establecimientos comerciales. Los puntos comerciales, usted lo ha dicho, vamos a tener unos controles estrictos. La Policía Nacional tiene en su poder el decreto en el cual se prohíbe la comercialización. Estamos en zona de fronteras, a veces se vuelve imposible el control, pero vamos a estar atentos. Por eso a través de estos medios le digo a la comunidad que quiere su municipio de Arauca que si tiene conocimiento de alguna venta de pólvora, por favor nos la haga saber para nosotros efectuar el control respectivo. También sigue vigente el decreto donde prohíbe el parrillero hombre en motocicleta en la capital araucana. ¡Gracias!